El Acontecer Gallístico Internacional El Acontecer Gallístico Internacional En parte para que no sea un poco cansón Recordándole que este su espacio llega en gallerosol.com La esquina de los galleros La esquina de los galleros en Facebook José Batista en Facebook Nuestro canal de José Batista en Youtube Así como la esquina de los galleros en globalnoticias.net Vamos a comenzar de inmediato con nuestro saludo Y vamos aquí El señor Dan Zapata quien lo escribe desde Colombia Y nos dice que es un asiduo seguidor de nuestro programa También desde Bolivia Desde Bolivia Don Diego Urgel Baca El hijo Calva, no sabemos de donde Franklin Antonio Semano Carpio Elvin E. Lugo Lugo Leticia Laporte Enrique Santiago Jovel Jevel de los Santos O Franklin Fernandos Buenaño Andraves También ministro Ministro Minino Power Este es de la República Dominicana De los Minas Lo dice específicamente Fernando Nandito T.L.V. Alseño Santana Jimmy Gerardo Rojas Navarro También Luis Carlos Regalado Pela También tenemos a Pablo Hidalgo Miguel Calderón Mera Rosbel Vázquez Marina Y continuaremos más adelante Con el grupo de personas Que queremos saludar en esta semana Porque quisieramos darle mayor participación Ya que estas personas se acercan a nosotros Con el interés Sabemos de que mencionemos su nombre en este programa Y aunque no podamos abarcarlos a todos Si tratamos de obtener La mayor cantidad de esos nombres Vamos a comenzar Ya en lo que es Entrando en materia Sobre lo que algunos de los Vamos a comentar Algunas de las preguntas que nos hacen Vía A nuestro correo electrónico Vía Facebook O a la esquina de los galleros en Facebook El joven Albert Barbet López Desde Cuba No escribe Dice Dice Amigo Amigo Soy un estudiante De la Universidad Central De las Villas En Cuba Le escribo Porque un amigo mío Que comparte su pasión Y vive Para el cuidado De los gallos De pelea No posee No posee acceso a internet Y me pidió que contactar a personas con información y conocimiento Sobre el cuidado y la alimentación Dice Sobre el cuidado y la alimentación de los gallos de pelea Este muchacho Que de una maestría Que de una maestría Y estaba haciendo su tesis En cuanto a lo que es el desarrollo genético de las aves Específicamente del gallo de pelea cubano Y de los orígenes del cubano Bueno esa ocasión se puso en contacto con nosotros Y nosotros le suministramos algunas informaciones Amigo Albert Albert Dígale a su amigo Que es muy Un poco Difícil para él Tener información Sobre lo que es el cuido Manero y mantenimiento De los gallos de pelea En los países fuera de Cuba Pero Que como usted le está sirviendo ya Hay varios escritos Si usted lo busca José Batista En Google Usted escribe algunos temas De genética De alimentación Además tenemos ya Varios programas Muchos programas En los cuales usted puede Buscar la información Y si es usted La persona indicada Y tiene un celular O una computadora Que usted pueda ir Y presentarle ese video A esa persona A ese amigo suyo En su casa Es muy Además de que Como usted nos dice Que es estudiante de la universidad En la misma universidad Usted puede crear su espacio Y bajar todos esos artículos Y todos esos programas Y hacer lo que se llama En ella casi Como una biblioteca Yo le doy el permiso Para que usted pueda Imprimir Y reproducir Toda esa información Y suministrársela A las personas Que usted crea Que están en necesidad No solo dentro Del gallerismo Sino muchos estudiantes Que quieren hacer Trabajo sobre Genética animal Sobre alimentación Del gallo de pelea Sobre cualquiera De esos temas Hay varios programas Y yo le doy La autoridad A usted Para que usted Pueda imprimir O guardar Y crear un archivo Donde usted Le pueda suministrar Esa información A aquella persona Que se acerquen a usted En busca de información Porque poca literatura Ha llegado a Cuba Sobre lo que es El gallo de combate Fuera de Cuba En Cuba Como todos sabemos Hay un trabajo Que escribí Sobre el gallo cubano Y decía que El gallo cubano También se fue al exilio Porque cuando Los cubanos Sabieron de Cuba Producto de la revolución Catrista También se llevaron Algunos gallos De pelea Entonces no solo ellos Se fueron al exilio Sino que también Con ellos Se fueron sus gallos O sea He escrito varios Artículos Sobre la gallística cubana Y sobre la participación De Cuba En el desarrollo Del gallo En América Latina Y la importancia Que en principio Era el gallo cubano Para desarrollar Y tener el gallo Que hoy tenemos En América Así que amigo Trate de buscar Esa información Que de seguro Usted ahí va a encontrar Mucho material El cual compartir Con su amigo Sobre lo que es La preparación El manejo La genética La alimentación Del gallo Del combate Vamos a pasar Entonces A hablar de otro Mencionar otro Otro pequeño Reducido grupo De personas Porque lo hemos dividido En tres Del último Que tengo ahí En las redes sociales Que me ha llegado En la parte de Día noche A esta hora Y ya varias personas Se han puesto en contacto Con nosotros Queremos también Saludar Albedinos Albedinos Santa Marta Banca Banca Los Bravos Carlos Andrés Delgados Carlos Alberto La Torres Torres Cristian Río Y Walter Soto Este es el otro Grupo De personas Al cual Queremos saludar Entonces vamos a pasar Recuerden Que este espacio Llega gracias A Edward Tejeda Y Inversiones Tejeda Y su traba Tejeda Sport Si usted quiere obtener Un animal De la traba Edward Tejeda Usted puede ponerse En contacto directo Con Edward Tejeda Los teléfonos 646-288-9479 Usted lo llama Y le dice Que va de parte De Batista Y de seguro Que él le tendrá Una buena Buena Animal Un buen pollo Una buena Pareja Para que usted Pueda desarrollar Su cría O reforzar La que ya tiene Así es que Recuerden Póngase en contacto Con Edward Tejeda E Inversiones Tejeda Y la traba Tejeda Sport Vamos a pasar Al siguiente A contestar La siguiente pregunta Nos dice Mi hermano Ok Nos dice A mi hermano El señor No recuerdo No dice bien el nombre Pero vamos a ver No nos dice el nombre Vamos a ver Hola señor Batista A mi hermano Le dieron ocho huevos Y él se lo trajo Más De seis horas De viaje Lo sacamos Y salieron Cuatro pollitos Dos machos Y dos hembras De esos pollitos Nos quedaron Dos hembras Y machos La hembra Se murió De repente En el nido Y el pollo Cuando abrió Cara Cuando abrió Cara Cuando abrió Para pelear Ok Lo llevamos Lo abrió Cara Lo llevamos A donde un amigo Ese pollo Peleó Con cuatro pollos No volvió A pelear Peleó Con cuatro pollos Allá Pero no volvió A pelear Y Se extrañó Se esquepa Y cacarea Como una gallina Pero Pero En la casa En su patio Se hace matar O sea Se mata Con cualquiera Ahí si pelea Y pelea Muy bueno Entonces A mi madre Le dieron Unas pollas Que no conozco Su línea La cruce Con el pollo Y me ha dado Muchos buenos Resultados Tengo un hijo De ese gallo Que lleva Siete peleas Otro lleva Cuatro Y otro lleva Tres Y una tabla No me puedo Quejar De los resultados Tengo muchas ganas De hacer El inbreeding Usted como Conocedor del tema Que me recomienda Muchas gracias Dice aquí Bueno Vamos a ver Amigo Usted lo ha dicho El gallo Usted lo topó Le echó Cuatro gallos Muy pollitos Y se le extrañó Cuando él llega A la casa Ya pelea Con todos los gallos Y en el patio Se mata Con todos los gallos Usted se lo puso A una gallina Y ese gallo Ese pollo Que usted se lo puso A una gallina Que le regalaron A su madre Que usted no conoce La línea Le ha dado Hijo Ganadores Usted me dice Que hay gallos De siete peleas De cuatro De tres peleas En fin Son gallos Ganadores No veo Por qué usted No pueda iniciar Un inbreeding Pero Hay una cosa Muchas veces Los pollos Se huyen Por varias razones Y para mí La menos importante Es la de la cobardía Porque cualquier pollo Porque cualquier pollo Puede encontrar Cobardía Frente a otro Y hemos explicado En más de un programa Las razones Por la cual un pollo Puede presentar Cobardía Sea porque Se críe Bajo un gallo Que se parece Al cual Él enfrente Fuera Cuando le llega Cuando le llega El momento En que él Piensa Que él Está por debajo Es posible Que no le pelee A ese animal De ese color Pero quizás Si le pelee A todos los animales Que estén En su entorno Y como usted dice Usted lo ha apadreado Y los hijos Le han dado Y los hijos Ninguno se le ha extrañado No veo Por qué usted No pueda hacer El imbidin Para obtener La sangre del padre Pero como usted Me dice Que tiene varios hijos Ganadores Pero usted tiene No sé Con los hijos Ganadores Que usted va a hacer El imbidin Porque ya en este caso Usted lo que tendría Que hacer el imbidin Es las hijas Con el padre O viceversa Los hijos De este animal Usted retornárselo A la madre Porque usted No está seguro De cuál de los dos lados Es la línea buena Porque hay uno Que me dice Que usted se le extrañó Y que se le puso O le engreñó Como decimos nosotros Canta como gallina Cantó como gallina Pero en su casa Pelea con cualquier otro Pero las pollas Que le regalaron A su madre Usted dice Que no conoce La línea Pero eso no quiere decir Que quizás No tenga una buena Descendencia Y que no sea De una línea De gallo Ya aprobado O sea Usted lo que va a hacer Es Los dos imbidin O sea Usted se va a ir Por el lado del padre O sea Poniéndole una hija A su padre Y por el lado De las madres Poniéndole la mejor El mejor pollo De esto Que usted haga De esos cuatro No porque el que tenga Siete peleas Va a ser el mejor Puede hacer que el que sea Mejor de los tres En el estilo de pelea Que usted busca El que tenga tres peleas O el que tiene cuatro peleas Pero usted va a coger El mejor de esos pollo Y se lo va a retornar A la madre Y usted ahí va a comenzar El imbidin Ya por dos lados Luego que usted Obtenga Esos animales Usted lo va a probar Y va a ver Cuál de los dos Presenta La característica De los padres Anteriores Y el que más Característica Presente De los padres Anteriores Es el que usted va Por el que usted Va a definirse Porque el imbidin Precisamente se trata De eso De recoger Característica Sanguínea En una línea De gallo El imbidin No es para usted Reproducir Y ya Tener hijo No Es porque usted Quiere recuperar Algo que usted Cree que se le está Prendiendo En sus gallos Y entonces Usted trata De recuperar eso Como usted Lo que trata De recuperar Es una característica Sanguínea De un animal O de una línea De gallo Cuéntense usted Lo que hace Hace el imbidin Para recuperar Algo que usted Cree que se está Perdiendo Mucha gente Se ha confundido Con el imbidin Y que el imbidin Es para reproducir Entre hermanos Y hermanas Y ya No El imbidin se hace Cuando usted Considera Que hay una característica Dentro de su línea Sanguínea Que se está Perdiendo Y usted quiere Recuperarla Y en más De una ocasión He hablado Del caso De La gallina Que me regaló Yango Que yo He tratado De recuperar La característica De la El plumaje Gallino De los gallinos De Yango Y lo logré Pero no solo Eso basta No necesito Otra característica Que tiene Esa línea Me he detenido A ver Muchas peleas De los gallos Originales Gallinos De Yango Que están Grabadas Por ahí Para yo ver Que características Están teniendo Mis animales Productos del imbidin Que coinciden No se parecen Con las características Que presentan El padrón De gallino Original De Yango Es el objetivo El objetivo del imbidin No es tener animales No es producir animales Es acercarse A la característica Que tiene El gallo Original Al cual usted Quiere retornar Para buscar Sus características Así es que Amigo No se preocupe Trate de hacer el imbidin Pero háganlo Por los dos lados Para que usted Entonces decida Después Cuál de estos animales Tiene la característica Como les he dicho siempre Cuando usted se prepara Para hacer un imbidin Usted tiene que tener Un historial Del animal Sur el cual Usted va a imbidinar No es por casi Por así Usted tiene que tener Un historial De ese animal Y saber Por qué Usted quiere retornar A esa línea Qué característica Usted quiere retomar De esa línea Que usted considera Que se ha ido Perdiendo En sus animales Y que usted Quiere tener Para atrás He sido bien claro Al explicar eso Mucha gente Se está con Creen que Este imbidin Es tener animales Por así Entre sí Y ya No El imbidin Se tiene que hacer Con un criterio Prácticamente científico Es genética pura Usted va a trabajar Con genética animal Y cuando usted Hala de genética Ya usted está hablando De ciencia Es un proceso Científico El que usted va a aplicar En la reproducción Y muchas veces Las personas Se enfrentan En eso Sin saber Que lo que están Retornando Trabajando Un proceso genético Científico Que puede traer Buenos resultados Pero también Puede traer Malos resultados Porque lo hemos dicho En una ocasión Pueden haber buenos Y pueden haber Malos resultados Cuando trabajamos El imbidin Preferimos siempre Que nos salga todo bien Pero no siempre Sale todo bien Muchas veces Muchas veces Lo que tenemos Es pésimo Tenemos que matar Le dije que una vez Me bajé como animal Y trabajé una generación Y tuve que eliminar 40 pollos machos Con todas sus hermanos Porque Lo que yo busqué No lo encontré nunca Así que vamos a continuar Ya con otro espacio De la esquina De Logallero Y vamos ya Entonces A entrar En lo que sería La tercera parte Pero vamos a ver Aquí Miren Yo voy a ver Aquí Algunas personas Que se han ido acercando Desde anoche Para acá Y que me han pedido Que lo agregue A la página De gallerosoy.com A esa persona Voy a mencionar Los nombres Para que usted vea De las solicitudes Que tengo De esas personas Vamos a ver Vamos a ver Y veremos De una vez A Chaguito Chago Dice Oye el suñiga De cartón Los Moyendo Locos Moyendo Teníamos a José Rafael Gallos Para la venta No sé Diego González Delí Arturo Ortiz O sea Tengo aquí Un grupo De personas Que se me han ido Acercando Para Que lo salude Lo felicite A través De el espacio La esquina De lo gallero En gallerosoy.com Vamos a seguir mirando También tenemos Criadero Bustamante A Diony Basilio También A Juan Delgado A Raymond Avar A Rafael González Todos Todos estos amigos Se me han ido Acercando Y piden Que los Saludemos O por lo menos Lo aceptemos A la página De la esquina De lo gallero En gallerosoy.com Pasamos entonces A lo que sería Ya la parte Importante De este espacio La esquina De lo gallero Hay un comentario Que quiero hacer Y no quiero Con esto Que crean Que yo Estoy O no Estoy De acuerdo Con lo que está pasando Pero si Lo veo Que De mi parte Debe ser comentado En este espacio La semana pasada Este fin de semana Que recién pasa Se celebró En el poliseo Alberto Bonetti Burgo En La copa Intercontinental Cuando hablamos Siempre he dicho Y he escrito Varios sobre esto Cuando hablamos De intercontinental Entendemos Que Algunos 30 o 40 Países Van a participar Con sus Ejemplares Y van a llevar Sus ejemplares Porque eso es Intercontinental 5 o 6 Gallerías Trabal Al pomo Como le llaman De cada uno De los continentes Primero es que Ya el tema El título Está mal dado Debieran cambiarle El título A ese torneo Es uno de los mejores Torneos Que se viene dando De América En estos momentos Pero deben cambiarle El título Porque la participación De los continentes No es verdad No existe Más de un continente Participando En el programa Entonces no debe De llamarse Intercontinental En este torneo Intercontinental Nuestros amigos Venezolanos Se llevaron Por tercera ocasión Por tercera ocasión La copa O sea Son tricampeones Queremos felicitar A los Venezolanos Por el nivel De competencia Que están teniendo En sus gallos Y eso No lo vamos A menopreciar Aunque sabemos Que en Venezuela Se juegan gallos De dos o tres años Y que cuando parten A la República Dominicana Llevan su mejor Representación La traba La traba La terriera Teterriera Esa traba Ya tiene tres años Compitiendo Y lleva Sus mejores ejemplares Pero hay una cosa Miren Vamos a ver Durante el desarrollo Del torneo Se celebraron 130 peleas 130 peleas En las dos jornadas En el primer día Se efectuaron 73 peleas Ahora Vamos a ver Los países Participantes Que se dice Que participaron Venezuela Llevó 30 ejemplares Y usted sabe Que por tercer año Consecutivo Venezuela Está llevando Por encima De 30 ejemplares Animales Peleados De dos y tres años Y cuatro años Super probado Lo mejor Que tiene Venezuela Y no voy a decir Que la terriera Recoge gallos Para llevar Pero si va Con lo mejor Que pueda tener Venezuela En ese 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 En esa modalidad De gallos Arreglados Pero Colombia Llevó Nueve ejemplares Óigame bien Venezuela lleva 30 Colombia lleva Nueve Ejemplares ¿Quiénes llevan Los gallos de Colombia? Bueno Tengo dos Trabas seguras Que llevarlo Los gallos Tengo La La selva La traba La selva Y la traba A Lijita La selva Llevo tres El primer día La Lijita Llevo tres El segundo día Por cierto La Lijita Fue la ganadora En segundo lugar También tenemos El galpón veneno De Perú Que llevó Unos Tres O dos Cuatro Animales Pero tenemos Una cantidad Pero no Se me pasaron De cinco O seis Animales Si usted me dice Treinta Más nueve Treinta y nueve Y cinco Son cuarenta y cuatro Animales Se cazaron 130 peleas ¿Quién tiene Mayores posibilidades? Según los datos estadísticos Quien mayor participación tiene Mayores posibilidades tiene Había Esta traba Del señor Colombiano Perdón Peruano Que compró Unos gallos En Santo Domingo Creó su traba En San Cristóbal Con los padrotes De Llanbo Y estuvo representando Al Perú Ese señor Participó Representando Al Perú Pero los gallos No eran peruanos Así pasó Con el señor Afraín Rodríguez Que participó Estuvo representando A Venezuela A Colombia Perdón Pero son animales Que ya él Está Tiene Criando En la República Dominicana O sea Si tú se ponen a hablar Que son gallos colombianos No son gallos colombianos Son gallos que representan A Colombia Porque su propietario Es colombiano Y está criando gallos En la República Dominicana Lo mismo pasó Con ese De la traba Perullargo No recuerdo bien El nombre Y lo vamos a buscar Más adelante Pero ese gallo No es un gallo Peruano Es un gallo Dominicano Que está ahí ¿Dónde quiero llegar Con esto? Pero antes De que yo llegue Donde quiero llegar Con esto Vamos A mostrarle a ustedes Los resultados De el torneo Vamos a ver Resultado Los resultados Finales Ok La costeña Participó Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos Los resultados Del torneo Por parte Yo creo Que hemos dado Un gran paso De avance Y vamos a decir Solamente Las peleas Más rápidas Vamos a ver Entre las peleas Más rápidas Que pasaron En el torneo Tenemos La siguiente Colombia Dijimos ya Anteriormente La Ponderosa 101 La Selva De Colombia 109 Traba Tallabo 112 Águila De Venezuela 114 La Riera De Venezuela 118 La Selva De Colombia 118 Tete La Riera De Venezuela 126 Tete La Riera De Venezuela De Nuevo 126 Los Mutantes Prica 126 Águila De Venezuela 129 WP Fabio Obreo 134 Tito Martí Riva 152 Y Tete La Riera De Venezuela 154 Queremos recordarles Que la traba Águila De Venezuela Es una traba Que pertenece A la República Dominicana No es una traba Que llegó De Colombia Vamos a Perdón Que llegó De Venezuela La razón Por qué Decimos que Venezuela Ha ganado Los últimos Torneos Los últimos Tres torneos Venezuela Siempre ha llegado Ha llevado Gallos Peleados De dos o tres Años Peleando En la República Dominicana Ahora se está Dando El El O sea Que como Es un torneo Abierto Libre Hay personas Que no pueden Jugar su gallo En ninguno De los coliseos Pero como este es un torneo Libre Van y inscriben Sus gallos E incluso Ha invitado De otros países Y ellos van Y le ponen Los gallos A nombre De esos países Tenemos gallos Que pelearon Ahí Que son criados En la República Dominicana Y dijimos Como el señor El señor Es un gallero Colombiano Pero está Criando su gallo En la República Dominicana También tenemos Al señor Miguel Cabanillas De la traba Perú Yango Casa Grande Perú Yango Junto Un peruano Que vive en la República Dominicana Y está criando su gallo Pero además De eso Otros gallos Pelearon A nombre de San Martín Estados Unidos Son gallos Todos En la República Dominicana Hay gente Que no tiene Ningún nivel De competitividad Y que están buscando Un espacio Y que se van A los coliseos Porque es una jugada Libre Donde cada cual Puede llevar su gallo Y jugarlo En este caso Particular Cuando es un torneo Cualquiera puede llevar Un gallo y gana Nosotros tenemos El inconveniente En la República Dominicana Que no estamos En esto Nuestros grandes galleros No están ya En gallos arreglados No están jugando Gallos arreglados Y por eso Veo Que Néstor Torreo No participa Rafael Perelló Usted no ha visto Un gallo de Rafael Perelló En estos torneos No participa De Mon Elía Usted no ha visto Un gallo de Mon Elía En estos torneos No participa Giovanni Rodríguez Usted no ve un gallo De Giovanni Rodríguez En estos torneos ¿Por qué? Porque esos galleros Están concentrados En lo que se llama La pelea de gallo Creta y Barba Y como se han concentrado En gallo Creta y Barba No tienen gallo Para jugarlo arreglado Y no van a ir A improvisar Con uno o dos gallitos Que se han agarrado De uno o dos Tres meses No pueden coger Un gallo que ha hecho Una o dos peleas Y que tiene dos años Y por eso ha preparado Para en dos meses Ir a jugar Entonces esta gente Prefiere no participar Entonces tenemos Un grupo de mozalbete Que anda por ahí Con gallitos Que está vendiendo Y vende gallos Y dicen que son los mejores Y dicen que no pueden jugar En ninguno de los coliseos Pero ese día van Y inscriben unos gallos Y los juegan Y lo ponen a nombre De gente que no son dominicanos Incluso lo ponen A pasar vergüenza Y por eso usted vio Que de 73 peleas 130 peleas 130 peleas Usted lo vio Ese gallo Ese gallo dominicano Ese gallo Arreglado Que pelea Que se va No vamos a menopreciar A los venezolanos Porque se ha llevado La tercera copa consecutiva No lo vamos a menopreciar Pero si sabemos Que esos son gallos Que no tienen El nivel de preparación Que tiene el gallo dominicano Esos gallos Con dos y tres años De pelea Y que ellos Cuando van a la república Dominicana Llevan 30 o 40 animales Dijimos anteriormente El país Que el mayor gallo Llegó nueve Que fue del Colombia Después todo eso Del mayor gallo Del mayor día De la república dominicana Que fueron puestos A nombre de otros países Y gallos De que no son De galleros conocidos Usted no vio A César A la traba abajo Usted no vio A Django A los gallos Django originales De Django Usted no vio A doctor Mario Fernández Mena Usted no vio Rafael Perelló No vio El Monería No vio A las trabas Vamos a decir Esas trabas Famosas De la república dominicana Con galleros Que si tienen Gallos de calidad Gallos buenos Repentrados Pero es una categoría libre Cualquiera va a Batita Batita no ha echado Gallos en el coliseo Nunca Este que está aquí El coliseo A Domingo Le he echado gallos nunca Pero como es libre Yo puedo llamar Digo Preparame dos gallos Y llévanme al coliseo Cualquiera No que Pero yo no tengo gallos Arreglé tres gallos Para llevarlo al coliseo Y no pude enviarlo Y tampoco lo mandé al coliseo Edo Tejeda Que haya ganado el título Porque no hay Pero si lo decimos De nuestro gallero Tener otro tipo de gallos Como son Los gallos El perilloso Los gallos De Mongelía Los gallos César Lalo y Navarro De César Jiménez Los gallos De Mario Fernández Sería otro Otro canto Otro gallo Cantaría Como decimos nosotros Felicitamos Decimos Lo repetimos A Venezuela Lo felicitamos Y el gallo venezolano Ha Hecho un tremendo trabajo Pero si sabemos Que los dominicanos Y ya lo dijimos En una ocasión En Cali, Colombia Nos estamos convirtiendo En la cenicienta De la modalidad De gallo arreglado Porque nuestros galleros Ya no quieren jugar Gallo arreglado Y lo que tenemos Es un grupo de muchachitos Por ahí Amajando un gallito Y yendo Y presentándolo Y poniéndolo a nombre De alguien por ahí Y se tiran una foto Y salen en el periódico Como vendedores Como galleros Son los mejores Pero son galleritos De dos meses Tres meses No hay un gallero De peso No tuvo un Giovanni Rodríguez No tuvo un Mondié No tuvo un En fin Los galleros De respeto dominicano No participaron En este torneo Y no están participando Amigo gallero Quiero que me excusen Por la forma De como he enfocado El tema Pero es Que tengo que decir La verdad Y quiero recordarle Que este espacio Llega a ustedes Gracias a la cortesía De Jaime Dorri Y la traba La bajanquita Y la canera Y hablando de Jaime Dorri Ese otro gallero De que lo que hay que Hay que pisarle Los talones Cuando se mete A un torneo Porque lo que lleva Es pura calidad Puro Pero no vas a competir En la modalidad De gallo arreglado Porque no tiene Gallo arreglado Y exhortamos a Jaime Dorri A que para el año Que viene Mande a arreglar 15 o 20 ejemplares Para que usted vea Los resultados Que van a variar Y a Meperello Y a toda esa gente Jaime Dorri Tiene el mejor ejemplar Que usted necesita Para o reproducir Sus animales Para refrescar su sangre O simplemente Para competir En competencias internacionales Puede ponerse en contacto Con Jaime Dorri En el correo Dorri Arroba Homemade Punto com O llamándome A mi A José Batista Y yo le facilitaría Su número de teléfono Para que pueda Ponerte en contacto Y adquirir Uno o dos animales De Jaime Dorri Y recuerde Que este es su espacio La esquina de los galleros Llega a ustedes A través de gallerosoy.com La esquina de los galleros En Facebook José Batista en Facebook El canal de Youtube De José Batista Y Globalnoticia.ne En la esquina De los galleros Y recordarles que Nuestros animales Están disponibles Para si usted quiere Obtener un buen padrote Puede ponerse en contacto Conmigo Y quisiéramos Saludar al señor John John Pizarro Que se puso en contacto Con nosotros Esta semana Y estamos esperando Ya que él Reciba este saludo A través de su espacio La esquina de los galleros En gallerosoy.com Y todas las demás Redes sociales Que nos reproducen Y queremos recordarles Que los galleros Hacen tres cosas Ganan, pierden Y entablan Y pueden huirse Porque para ellos También tienen Sus dos patas Hasta la próxima entrega Amigos galleros Todos Todos Y Y Y Y Y Y Y Gracias.